Esta noche ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no vienes? ¿Por qué te entretienes al verme sufrir? Si supieras la pena que siento al saber que estás lejos de ti Ven y dime si este sufrimiento durará un momento o me hará morir Vuelve con tu amor porque no vienes ya Debes tener piedad del que te implora Si supieras que no puedo soportar esta ansiedad mortal que me devora Dame el tal de tus labios rojos, tus enugos deben terminar Quiero oírte hablar y verte sonreír Si tú no vienes ya voy a morir Esta noche me siento muy solo quisiera tenerte muy cerca de mí ¿Qué te pasa? ¿Por qué ya no vienes? ¿Por qué te entretienes al verme sufrir? Si supieras la pena que siento al saber que estás lejos de ti Ven y dime si este sufrimiento durará un momento o me hará morir Vuelve con tu amor porque no vienes ya Debes tener piedad del que te implora Si supieras que no puedo soportar esta ansiedad mortal que me devora Dame el tal de tus labios rojos, tus enugos deben terminar Quiero oírte hablar y verte sonreír Si tú no vienes ya voy a morir Dame, eso, mamá Quiero oírte hablar y verte sonreír Si tú no vienes ya voy a morir Dame, tienes tu filtrosa ¡Dime, n dwa, gracias! Lo que te passengers a la espera Como pod verein, la de la dicción будете quieras Como pod P Si tú no vienes ya vas